¡Suélteme! ¡Yo no me voy a ir de aquí sin ser miras! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Yo entiendo que usted se sienta engañado, pero por favor, no dé esto por terminado. ¡Pero no, tica! ¡Yo no quiero en nada! ¡Usted es hermana suya! ¡Última palabra mía! ¡Se trata de la felicidad de su hija! ¡Por favor, piénselo! ¡Yo no pienso en nada! ¡Hija mía, jamás clase de afuerajita esa! ¡Ahora fuera! ¡Olvídelo, hermano! ¡No tiene sentido hablar con esta gente! ¡Satos! ¡Amor mío, no deja! ¡Por favor, no haga este más difícil! ¿Pero por qué me hacen esto? ¿Por qué no me ayudan? ¡Ustedes son mi hermano! ¡Lleve a ella adentro! ¡Lleve a ella adentro! ¡Baba, yo ruego! ¡Déjame y yo vaya para ellos! ¡No haga misma cosa usted hace para Naim! ¡Déjame ser feliz! ¡Si usted no deja a mí y yo vaya para ellos! ¡Yo escava! ¡No! ¡No! ¿Qué más nos da si no nos quieren escuchar? ¿Qué más nos da si solo quieren dominar? ¡No es así! ¡No salve! ¡No! Son salvas en pasión ¡No! 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 Vete frente al universo y la verdad Necesitas fuerzas para poder brillar Vete frente al camino, tú miras Ojos en la desante Mira, yo prefiero... ¡Hace presa usted antes que asa él! Santo, vaya, vaya para aquí Usted, todo hermano suyo, nunca pisa a casa nuestro Yo no hay nada que hacer, no complique más las cosas Vamos Ya, ya, ya Vamos, vamos Entra, entra a ella Entra, por favor Entra, entra, entra Escucha No sé yo Habla ¿Correcto? Sí, ya, ya Quiero aclarar esto, tío Yo no estaba al tanto de esta situación Mi relación con Josefina terminó hace mucho tiempo Y hace muy poco que ella me dijo que... Que yo era el padre de Domingo No me está mintiendo, tío Le doy mi palabra Desde que asumí el ministerio He consagrado mi vida al Señor Y jamás he vuelto a sentir la tentación de la carne Créame, por favor ¿Cómo quiere que le crea? Después de todo lo que he escuchado Bueno Realmente jamás pasó por mi mente el tener un hijo Ahora entiendo ¿Por qué usted intervino tantas veces en favor de Domingo? Por eso no quiso que hablara con sus superiores cuando supimos de su relación con Luisa No quiero ni pensar ¿Qué otras cosas ha hecho para proteger a ese infeliz? Por favor, Martín No piense que lo traicioné Eso fue exactamente lo que hizo Usted me conoce muy bien, tío Y sabe perfectamente Cómo castigo a los que me traicionan ¿Y qué puedo hacer para que me perdone? Dígamelo Samira Yabinti Mejor que esto pase ahora Joven santo No cumple su promesa Umi ¿Por qué hace esta? ¿Por qué destruye vida mía? No te engañes, Samira Yo hace este por tu bien Joven santo dice a mí Que no piensa dejar la banda Santo Un buen hombre Él jamás deja nada malo pasar a mí Un hombre de bien, Samira Sabe cumplir su palabra Él no hace ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace yo ahora para vida mía? Yo Yo no puedo vivir sin Santitos No digas de esa amiga Si alguna vez dice algo en favor de Domingo Fue porque Josefina me lo pidió Pero yo siempre he estado de su parte, mijo Eso espero, tío Eso serás Se lo juro por lo más sagrado Sobre todo ahora ¿Qué más lo voy a necesitar como mi aliado? Yo siempre estaré de su lado, sobrino Le juro Que voy a ser muy duro con todos aquellos que me hayan traicionado Y si alguna vez Tiene alguien a pedirle cuenta de mis actos Espero que usted esté de mi lado para defenderme Así será, Martín Samira Vaya pieza suya Madre suya acompañada después Primero habla Yo voy a ir Yo solo espero Que algún día Tú puedas perdonar para mí Yo sí Yo sé que este es muy difícil de entender Pero Si tú escuchas a mí Yo puedo explicar Shadi, por favor Shadi, por favor Shadi 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 Usted miente 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 Hace mal Hace mal Hace mal Usted deja a hija suya Hija suya Tiene Relación Bandolera Hace mal Hace mal Yo no Entiende Qué clase de mujer usted Marba Yo no conoce Diga Qué clase de mujer usted Diga Yo hace porque Entiende que Samira Enamora de ese hombre Shadi Yo hace porque Piensa Con verdad Que joven santo Buen hombre Como madre Tú sabes Yo siempre quiero Felicidad para hijo mío Siempre Este tú sabes Yo ya no puedo Cree en nada Usted dice No puede creer en nada Usted miente Usted miente Miente Usted engaña Por favor Marba Marba Yo Yo piensa Y cree que Mejor nosotros hace Es Matrimonio nuestro Termina ya No puedo creer No puedo creer Todo esto que está pasando Ya Santito Por favor No llore No llore Tranquilo santo Vamos a hacer todo lo posible Por revertir la situación Ese turco Es un mal agradecido Después de todo Lo que hemos hecho por él Yo amo a Samira Yo la amo Con toda mi alma Yo no puedo vivir sin ella Chadi va a gritar A los cuatro vientos Que los Molinas Son los pincheiras Cuando usted le dijo Que se quedara callado Él no respondió Ahora nunca más Se van a poder hacer pasar Por Hacendado Pero me voy a encargar De que Chadi no hable Hermano Hermano ¿Qué puedo hacer Para volver con Samira? ¿Qué puedo hacer? Yo sé Lo que hay que hacer Hay que actuar Sin contemplaciones Si ese turco No entrega a su hija Hay que actuar De otra forma ¿Qué piensa hacer? Hay que raptar a Samira Es la única forma De que mi hermano Y ella puedan estar juntos No, Delfín Por ningún motivo Aquí las órdenes Las doy yo Y eso está descartado ¿Pero cómo dice este Chadi? Yo quiero terminar Matrimonio Yo quiero Yo sabe Yo sabe Que hace algo muy malo Pero no merece Castigo tan grande Matrimonio sagrado Chadi ¿Qué dice? Marwan Si es verdad Usted dice Si usted cree verdad Usted dice Usted cuenta Abraham y todo pasa Samira Pero usted no hace Usted calla Mejor a uno Se engaña Los penchirias Siempre son personas Muy amables Para nosotros Ellos siempre ayudan Para nosotros Por eso yo confío Pero siempre dice Usted No quiere hablar A ellos No quiere ayudar A ellos No quiere nada A ellos Yo dice así Sar Tú dice Usted hace tanto mal Yo no quiere Usted Cigarríe A espalda mía Por eso Yo decide Algo usted hace Yo quiere Usted vuelva A Palestina Sola Oye Venayga Con la mansa Sorpresita Que salió A la misa Luisa Y tan correcto Que se ve El curita ¿Por qué No se preocupan De hacer el almuerzo Mejor? No se Como le pueden Hacer el caso A esa loca ¿Cómo crees Que es mentira? Y claro Que es mentira Si a la misa Luisa le falla Como la misa Matilde Dijo delante Todos nosotros Que era verdad Si pues Y ella no miente La misa Matilde También está fallada No le faltes El respeto A la patrona Usted calle Se quiere Yo no creo Na que misa Matilde Este mintiendo Ella es buena Persona Vos no te metais Ramón Oye ¿Y por qué Le tenís tanta mala Voluntad a mi niña? Ella no te echa Nada malo A ti oye Esta le tiene bronca A la patrona Porque es la mujer Del patrono Cuidadito con lo que Decís irmá ¿Qué acaso es mentira? ¿Por qué tanto escándalo Acá? Necesita algo Patroncito Escúchenme bien Mucho cuidadito Si llego a enterarme Que en el pueblo Se comenta algo De lo que pasó En la capilla Si alguien habla Yo mismo Me voy a encargar De castigarlo El padre Antonio Es un hombre serio Y merece respeto Él no es El padre de Domingo Esas son puras Invenciones Nomás ¿Está claro? Si patrón Si patrón No, Shady Por favor No suplica Shady No haga este para mí Esta mi familia Shady Aquí está mi vida Por favor No duele mucho No duele mucho Hacer así Marwa Pero yo no puede vivir La do Mujer Mi antemarito suyo Y no solo ese Ella ya no respeta nada Ya no tiene leal Nada Nada Por Allah Yo amo para ti Yo te amo Más que mi vida Shady Yo miente Yo sabe que miente Pero lo hace Por la felicidad de Samira Joven santo Él promete a mí Que déjalo en Chiria Antes de casar con Samira Pero él no cumple su palabra Por eso yo decido Hablar para ti Shady Marwa Marwa Por favor Respeta Respeta Decisión mía No, ya no tiene fuerzas para Sigue así Yo ya Cansada Cansada mentira Cansada Tanta mentira Tanta engaña Tanta problema Ya no quiere No quiere Por lo que más quiera Por favor No me aleja de mi familia Por favor Shady Yo suplica Por favor No haga Shady Suelta Marwa Yo ahora Quiere hablar Padre suyo Para 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 ver Cuando se vuelve Balestera Shady Por favor Piensa bien Que tú haces No destruya La vida De familia nuestra Por favor Usted destruye Familia nuestra Por todo Usted hace Por eso Usted Deja Chile Ahora Yo quiero Usted Deje solo Fuera Por favor Por favor Bueno No, no. No. Dios quiera que mi niña Rosario se mejore, hermano. Sí, yo la veo tan mala, la pobrecita. Oye, don Itila, sácame de una duda, ¿esa cuestión de la tuberculosis es pegajosa? Claro que sí, pero no soy tan gallina, por salud, si con los cuidados correspondientes a vos no te va a pasarte nada. No, pues si no lo digo por mí, lo digo por el niño Ignacio, que se lo pasa todo el día el pobre al lado de ella. Es que se quieren tanto esos dos. De chiquititos que eran así, pues ¿te acordáis? Que andaban a las carreras por ahí en los corredores. Y él siempre cuidando a su hermanita. Ay, y ahora la pobre postra en cama. ¿Y esta caja qué es lo que es? ¿Qué pasa, don Itila? ¿Esta? ¿Qué es lo que es? Ah, no sé, pues. Mira. Ah, mira. ¡Oh! ¡Mujeres piluchas! Ay, María, buenísima. Mira, María, seguro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, esta caballo, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tiene la ropa! ¡Oye! ¡Ve a dónde está! ¡Uy! ¡Tamaña indecencia! ¡Mira! ¿Qué es lo que es eso? ¡No te puede! ¡Mira! ¡Sí! ¡Uy! ¡Se debe estar a pie! ¡Mira! ¡Mira! ¿Se da cuenta, pachona? ¡Pero! ¡Qué cosa tan asquerosa! ¡Pero! ¿De dónde salieron? ¡Estas fotos inmundas! ¿Qué pasa, abuela? Supongo que estas fotos son tuyas. Sí. ¿Me quieres explicar qué significa esta inmoralidad? ¡Hermanita! ¿El traje es sobremuerzo? Llame... al México. ¿Rosario? ¡Madre! ¡Venga, rápido! ¡Madre! Rosarito, resiste, por favor. Hijita, hijita, querida. ¿Qué sucede, hijas? Hay que hacer algo ahora, padre. Hay que llamar a un médico lo antes posible. Pero ese hombre vive a más de una hora de aquí. Rosario, hijita, hábleme. Reaccione, hija. Resista, por favor. Hermanita. Voy a buscar al médico. Sí. ¿Qué tienes tú que ver con esta inmundicia, José Manuel? Venga, venga, niño José Manuel. ¿Cuándo va a sentar de cabeza, oiga? Quiero todos los ejemplares de esta cochinada. Nadie tiene que verlos. Pero, abuelita, es un trabajo de meses. José Manuel. ¿Qué pasa? Acompáñenme en su auto. Su hermana está muy enferma. Sí, padre. ¿Qué pasa? Estaba aquí. ¿Qué quiere, niño? Mamá, por favor, no eche a Umi de casa. Por favor, no mande de vuelta a ella a la Palestina. Disculpa, Nadine. ¿Usted piensa ella hace bien? No, yo no pienso eso. Pero yo quiero que usted piense antes de que hace. Mira, no sirve en nada. Yo, yo ya no tiene madre suya, corazón mío. Baba, Umi ama a usted. Usted ama a madre. Yo sabe que ella comete un error, esa verdad, pero ella hace sin intención. Todo contrario. Mira, yo ya dice lo que hace. Yo no quiero. Nadie viene aquí. Dice, oh, Shady, no hace así, no hace, no quiere. Yo no quiero, nadie viene aquí. Habla amargo. No quiere, no gusta en nada. Correcto. Correcto. Pero yo quiero que usted sepa. Yo no de acuerdo con su forma. Fuera, Nadine. Fuera, fuera. Tu padre decide terminar con nuestro matrimonio y mandarme de vuelta a la Palestina. No puede ser. Él no quiere perdonar para mí. Pero mi... Usted no, única culpa suya. Sá, pero tu padre tiene razón. Yo no debe que guardar el secreto de que joven santo y su hermano son lo pinchiría. Pero usted hace para que yo muéde casa para él. Yo mala esposa, Samira. Yo miente a tu padre. Él tiene todo derecho de sentir traicionado. Pero él no puede que mande la Palestina. Yo estoy dispuesta a aceptar voluntad de tu padre. Umi, ¿qué pasa para la familia nuestra? No preocupa, Shadi sabe qué hacer. No, Umi, no diga toda esta debe que hace solución. Yo equivoca, usted equivoca, pero Baba no tiene derecho a castigo para usted de esta manera. Tiene derecho, Samira. Tiene derecho. No, yo hablaba, hermano mío. Usted no vaya para aquí. Samira. ¿Qué pasa? Yo agradece que quiera hacer algo, pero no haga. Umi. Yo ruega. No deja lucha para la familia nuestra. Naim, Yaman, y yo necesito para usted. No vaya. Yo no puedo. Yo... Yo... Debe que aceptar voluntad de tu padre. Ignacio. Ignacio. Aquí estoy, hermanita. Aquí estoy, mi amor. Hijita, querida. Resita, por favor, mi amor. Resita, hijita. Madre, el médico puede tardar mucho en llegar. Lo sé, hijo, pero no tenemos alternativa. Más que esperar. Pero está ardiendo un fiebre. Lo sé. No. Niцу. No, sino, sino. Why? No. Niñó. Niña. добro. Mamá. Ayúdmişo. Niña. Niull. Niño. Niña. 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 Tiñida. Niña. No, 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 Ignacio. No se hay. Rosalita, estoy allí con usted. ¿Qué vamos a hacer, Ignacio? Madre, yo sé que la puedo ayudar. Quédese con ella. ¿A dónde va, hijo? Lo siento, pero no le puedo decir. Vuelvo lo antes posible. Mi amor. Buenas tardes, Yadio. ¿Pero qué va a hacer usted aquí? Yo pienso todo claro. Yo no quiero nada a usted. No quiero ver a usted. Nosotros tenemos que hablar. No tiene nada a hablar. ¿Usted me va a escuchar? No, yo no quiero escuchar a usted, señor. Por favor, no me haga recordarle que lo hemos ayudado en más de una oportunidad. Para nosotros es muy importante que nadie sepa que los hermanos Molina somos los Pincheira. En especial Martín Ortuzan. Si él sigue creyendo que yo soy Miguel Molina, podría acercarme a Matilde y liberarla de ese asesino. Espero poder confiar en usted, Chadi. En usted y en su familia. Lamento que Rosario esté tan mal de salud. ¿Qué es lo que tiene? Creo que es mejor que se lo diga a alguien de la familia. Espero que no sea tuberculosis. No creo. No se hubiesen advertido antes de entrar. ¿No será mejor que nos vayamos? Si es tuberculosis, podríamos contagiarnos con solo estar aquí. Es mejor que esperen aquí. Voy a buscar a la madre. Permiso. Domingo. Ya que estamos aquí, quisiera aprovechar el momento para hablar con usted. Usted dirá, digo. Se trata de su hermana Agustina. ¿Qué pasa con mi hermana? La verdad es que me es difícil decírselo. ¿Usted no ha hablado con ella? No, no he hablado con ella. ¿Qué vas a hacer? Agustina nos reveló que fue ultrajada. ¿Pero qué dice usted? Yo no entiendo nada, usted dice. ¿Por qué yo guardo secretos suyos y usted y toda familia suya miente para mí? Juega para mí. Hace risa para mí. Eso no es verdad, Chávez. ¿Pero qué dice? No, ahora ya no entiende nada. Yo no tiene leal a usted. Yo no tiene leal bandolera mentirosa. No tiene leal. No, no dice. Yo, yo tiene entrega a usted y familia suya ley. Toda justicia es su entrega. Yo entiendo que para usted debe ser muy difícil entender lo que está pasando. No, usted equivoca. No, usted hace mal. Yo entiendo todo. Usted y toda familia suya miente. Siempre miente. Eso hace. A mí me gustaría explicarle por qué nosotros no podemos dar la cara. Yo no quiero nada. Usted dice. Mire, yo tiene problema. Tanto problema. Usted tiene problema. Yo no interesa. Problema suyo. Nosotros somos gente buena, Chávez. Y usted lo sabe muy bien. Nos obligaron a vivir como bandoleros. Nosotros no elegimos esa vida. Bueno, pero esa no justifica nada. ¿Correcto? No, no justifica nada. Toda miente. Nosotras, nosotras en familia buena, Lucas. En familia honrada. No merece. Viene el grupo malo y miente a nosotras. No, yo no merece. Santos viene a mí y miente. Yo no perdona nunca a él. Pero por favor, Chávez. Mi hermano no tenía ninguna alternativa. Si usted hubiera sabido que él era uno de los pincheiras, jamás habría aceptado que fuera el prometido de Samira. Usted dice bien. ¡Correcto! Yo no acepto nunca a él, casa Samira. Nunca antes, nunca ahora, nunca, nunca. Yo no puedo. Entrega a hija mía, dulce, suave, a una bandolera. No puede. ¿Correcto? Usted no entiende nada. Ya, ya, ya. Ahora yo no quiero nada hablar, usted. Yo quiero que usted vaya aquí. Usted no sabe tanto daño. Hace familia mía. ¡Fuera, fuera! Un hombre abusó de su pobre hermana. Ella está muy mal. Se siente muy desanimada y no quiere contarlo a nadie. Sin embargo, yo creo que ella comete un error al proteger al culpable. ¿Y le dijo el nombre de ese desgraciado? No, no lo hizo. Domingo, yo creo que usted es el único que puede ayudar a su pobre hermana. Lo siento mucho, Chadi. Espero que usted no sea tan duro con Margo y con Samira. ¿Qué dice? Disculpa. Pero ella recibe castigo. Ella merece. Ella ensucia nombre familia Bukasen. Margo es una mujer muy noble, Chadi. Ella pudo quedarse callada, sin embargo, habló con la verdad. Pero ella no dice nada a esposo suyo. Ella tiene habla a esposo suyo. Vas a tanto tiempo, tanto, tanto tiempo, y ella no dice nada a él. No dice nada. Otra cosa. Piense. Ahora nosotros mal frente a don Martín Urtúz. Yo presento a usted y familia suya, amigo mío. Dice, oh, y mire. Cuando él, cuando él entera, entera toda la verdad. Él dice, oh, familia Bukasen, amiga Pinchiria. Ella hace mal. Piense todo daño hace. Usted destruye a familia mía. Nosotros no dejaremos que nada malo le pase a su familia. Mire, yo no quiero que usted defienda a nosotros. Nunca. Yo no quiero defensa a Pinchiria. No, no quiere nada. Ya está bueno, Santito. Arriba el ánimo, venga. Ibas a estas hopitas, le vas a hacer bien, mi niño. Quiero comelo. A calentita, le vas a hacer bien. Quédate, se le cera, no tengo ganas de hacer nada. ¿Qué sorpresa Soto Mayor vino a visitarnos? Pancracio, parece que usted no entiende con palabras, ¿eh? Me lo siento, Delfín, pero esta vez me he obligado a venir. No es el mejor momento para visitas. ¿Por qué ocurrió algo malo? Mi matrimonio con Samira se fue a la mierda. No me voy a casar con ella. Tranquilo, hermano, las cosas pueden cambiar. La familia Bucacem se enteró que los Pinchera y los Molina somos las mismas personas. No sabe cuánto lo siento, Santos. No necesitamos su consuelo, Soto Mayor. Y mejor váyase, antes de que yo me desquite con usted. Pancracio, necesito de su ayuda. Mi hermana está muy grave y usted es la única persona que puede salvarla. Miquel, cuando usted entrega por hija Samira, cuando usted entrega por señorita Risario, yo rezo a usted. Yo rezo a alma suya, todo bien, no pasa nada tal. Yo rezo, pero ahora, ahora yo entera, ¿verdad? Yo maldico a usted. Maldico a usted y toda familia suya. Ahora, fuera, fuera. Fuera. Espero que haga lo que le pedí, Chadi. Martín Ortúzar nunca debe saber quién soy yo realmente. Escucha, Miquel. Yo prometo a usted guardar secretos suyos. Si usted promete para mí, Santos nunca acerca hija mía a Samira. Lo prometo. Espero usted cumpla. No podemos perder más tiempo, Pancracio, por favor. Vamos, Nachito. Un momento, Pancracio. Usted no va a ninguna parte. Ignacio necesita nuestra ayuda. No vamos a darle la espalda. Me extraña que usted también lo defienda. Soy capaz de separar las cosas. Se lo agradezco, Trinidad. Delfín, si no creyera que Pancracio es la única persona que puede salvar a mi hermana de la muerte, no estaría aquí. Delfinjito, dejá de que yo a la señorita Rosario le debo la vida a yo. Póngase en mi lugar, Delfín. Yo estoy seguro que usted haría lo mismo por su hermana. No me venga con sentimentalismo, Sotomayor. Si se lo pido yo. Dije que no. A pesar de todo lo que ha pasado, nosotros deberíamos darle una mano a Ignacio. Él siempre nos ayudó en momentos difíciles. Pucha que le cuesta ayudar a usted. Váyanse todos a la mierda. Hagan lo que quieran. Ahora se lo agarran por ahí y después no esperen que vayamos a ayudarlo. No me va a pasar en años. Gracias, Delfín. No me agradezca nada. Yo nunca tuve intenciones de ayudarlo. Hasta luego, Trinidad. Muchas gracias. Suerte, Ignacio. Gracias, Santos. Cuídese. 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 ¡Alto ahí, señorita! ¡Deténgase! ¡No nos obligue a disparar! ¡Bajen el caballo! Parece que la turquita está perdida. Y tan solita que anda. Oiga, ¿y se puede saber por un día tan apurada? Conteste, pues. ¿O acaso le comieron la lengua a los ratones? Yo... vaya para casa mía. ¡Qué raro! Que yo sepa su casa queda para el otro lado, pues. Parece que la turquita nos está mintiendo, ¿eh? Aquí le vamos a enseñar que con nosotros no se juega. No, no, por favor, no hace nada para mí. Deténgase. Queremos hacerle una sola pregunta. ¿Es verdad que las turquitas son tan apasionadas como dicen? ¡Agarra la mierda! ¡Suelto aquí! ¡Suelto acá! ¡iciones que alberga! ¡Desculpe, patrojito! Este turco no me dijo caos. Dije que es urgente lo queiera hablar con usted, ouERGAR. Don Martín, por favor, usted escucha para mí. Y yo vine por aquí porque sabe mucho interés a usted para que yo dice. Si no, yo... No viene, no molesta a usted, le juro. Espera, perro. Déjalo hablar. Shukran, don Martín. Espero que sea realmente importante lo que tienes que contarme porque si no... Ah, mucho importante. Habla entonces, po. Don Martín. Baba. Termina matrimonio, hermana mía, Samira. Y eso a mí que diante me importa. Él termina porque sabe Molina Linare y lo vinciria una misma persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!